¿Qué pasa si el audiovisual se sienta en las agresiones? Para su difusión en la plataforma YouTube, bajo el argumento que incita la violencia contra los hombres En el audiovisual, que fue estrenado en distintas plataformas, pero que la más destacada, YouTube, bajó de su sistema, a la cantante se le mira, en la escena, llegar a la oficina donde mira a su pareja en una situación de infidelidad con otra mujer Posteriormente, de entre su ropa saca una pistola con la cual aparenta dispararle, pero en realidad el arma es un encendedor Aquí vuelve otra vez la polémica, ya que con la flama inicia un incendio en el lugar y aunque el hombre intenta salir, ella lo empuja el supuesto incendio Esta sería la primera vez que un video incita la violencia contra los hombres, aunque en el caso opuesto, muchos videos de incontables artistas han sido señalados por incitar a la violencia y denigrar a las mujeres Aunque se dio a conocer esta polémica, ayer en la tarde, el videoclip de la cantante ya se encontraba nuevamente en rotación en YouTube Gloria Trevi se prepara para comenzar su nueva gira internacional